Este fin de semana desactivada por la policía. Fueron dos eventos de estas características que el personal policial desactivó con su concurrencia. En una, te decíamos, en Las Heras, fueron casi 30 personas las que estaban allí. Y la otra, en Godoy Cruz, más de 100 y todos menores de edad. Cerca de la 1 a 20 de la madrugada, efectivos de diversión nocturna detectaron que en la calle Mariano Moreno, el 900 de Godoy Cruz, se estaba realizando una fiesta clandestina. En el lugar se encontraban más de un centenar de menores de edad, quienes al principio intentaron fugarse por los techos de las casas aledañas. Más de 20 de ellos fueron trasladados en calidad de guarda a la subcomisaría Venegas y luego entregados a padres, mientras que el resto quedó bajo el cuidado de sus progenitores. Además, fueron identificados unos 35 adultos y la dueña del domicilio será citada por la fiscal interviniente. En Las Heras, en otra fiesta, casi 30 personas fueron imputadas. Uno de los jóvenes intentó fugarse en una moto y chocó contra dos autos que estaban estacionados.